Comunicación, gracias por el pase respectivo y nos encontramos con una delegación de alumnos de una banda musical de aquí, de la ciudad de Huacho, que ha traído un número especial. Aparte de que todos los alumnos, como ustedes aprecian, han venido con su camiseta de la selección peruana. Ellos han preparado un número muy, muy especial. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Hoy, todo mundo vive el partido. Así es, buenos días. Hoy estamos con la selección peruana. Un saludo para todos los televidentes, le damos un gusto cariño. Vamos a preparar unos números especiales para ustedes, alusivos a la selección. A la selección. Todos los chicos están muy involucrados, todos con su camiseta. Todos estamos emocionados, involucrados con el partido de hoy y esperemos que el de hoy sea un resultado favorable para nosotros. ¿Un resultado favorable? Tiene que ser. Después de mucho tiempo en el Mundial, muchos de estos chicos ilusionados, ¿no?, para ver a la selección en el Mundial. Sí, nosotros vamos a dar un número en el colegio, viviendo en los hombres que siguen en la ciudad de Huacho. Con mucho cariño este tema para ustedes. A ver, vamos a... ¡CREO EN TI! ¡Yo creo en ti! ¡Con la banda del Divino Corazón de Jesús de la ciudad de Huacho. ¡Y vean los ritmos! ¡Un, dos, tres, vamos! 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 Selección, y se va con el día De hoy, en la noche Esta distribución educativa Y vino corazón de Jesús De la ciudad de Guacho